Se dieron el sí. Julio Ramírez, integrante de Rake y la modelo Erika Batis se casaron este fin de semana después de varios años de noviazgo, dos bellos hijos y haberse comprometido en mayo del 2020. ¡Que vivan los novios! Bad Bunny vuelve a subirse al cuadrilátero de la WWE y esta vez cumplió con su sueño de debutar en WrestleMania. El cantante urbano consiguió su primera victoria dejando a muchos con el ojo cuadrado y a otros con el ojo morado. Con mucha emoción, Jenica López, hija de la diva de la banda Jenny Rivera, compartió el momento en el que fue elegida por sus fanáticos como una de las más bellas de People en Español. Y este fin de semana, Carol G nos presumió cuerpazo. Sus vacaciones en Puerto Rico y tremendo maquinón. Así lo demostró en sus redes sociales posando en las playas de Culebra y nos enseñó que cambió su jipeta por un Ferrari. ¡Ay! ¡Ahí no caben tantas shorties! Poniéndote al día en un minuto, yo soy Iracema Torres, La Picosa. ¡Cuscríbete al día!